¿Cuánta amargura dejaste en mi vida? ¿Cuánta tristeza, de angustia y dolor? ¿Cómo me duele, mujer, tu partida? ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú, si me olvidas, tendrás que llorar Y él borrará de tus labios mis besos ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú, si me olvidas, tendrás que llorar Tú, si me olvidas, tendrás que llorar